Y el cajamarquino Jorge Alfonso Julián Castro ha asumido la presidencia de la Federación Peruana de Atletismo debido a que Cusicanqui ya se retiró del cargo. Recordemos que Cusicanqui no fue inscrito en registros públicos porque no se le permitía la tercera reelección. Sabemos que usted acaba de llegar a la federación, cuando no se pudo cómo ha sido, cómo la ha encontrado. ¿Qué planes tiene el futuro en esta federación? Bueno, a partir del 5 de febrero estoy a cargo ya de la presidencia de la federación, como ustedes conocerán por los diversos inconvenientes que hubo por el nombramiento del doctor Cusicanqui. Bueno, lo que nosotros estamos ahora tratando de hacer es lo principal, regularizar toda la documentación ante el Instituto Peruana del Deporte y registros públicos. Luego de eso haremos una serie de programaciones con la finalidad de poder levantar el atletismo peruano en la federación ya tengo 6 años. En el primer periodo estuve con el doctor Cusicanqui como vicepresidente, en el segundo periodo también estuve como vicepresidente, pero por las circunstancias que tú ya conoces que el doctor Cusicanqui tuvo que renunciar, yo asumí la presidencia. Claro, no está de más decir que también la meta mía era en algún momento también postular como presidente. ¿Cómo ve usted la federación, los deportistas, cómo ha tenido algunos problemas, una queja, los deportistas se han acercado a usted, entrenadores, algo lo encuentra todo normal, va a seguir el plan de trabajo que viene o usted viene con un nuevo plan de trabajo? Mira, la verdad vamos a seguir con el mismo trabajo, pero lo cual no significa que hagamos algunas innovaciones en algunos casos. Que eso ya se lo está haciendo, estamos tratando de mejorar algunas cosas, pero como te vuelvo a repetir, mientras yo no tenga al 100% y a la resolución de nombramiento como presidente, todavía no voy a soltar algunas cosas. Luego de eso vamos a empezar las actividades, de repente convocar a la entidad privada, convocar algunas instituciones que nos puedan ayudar para poder levantar el atendido, porque ten en cuenta que el presupuesto que normalmente da el Instituto Federal del Deporte muchas veces no cubre y en eso nosotros tenemos que agenciarse de otras entidades, pero para lo cual nosotros ya tendremos reuniones constantes, tanto con los funcionarios del IPD y con algunas empresas que hay aquí en Lima. Lo que falta en este momento de reconocimiento, estamos haciendo ya las gestiones pertinentes, en que en cualquier momento ya sale la resolución de reconocimiento del IPD, luego de eso recién vamos a poder inscribirnos en registros públicos. ¿Qué tiempo va a ser un año? Esto aproximadamente debe ser entre 30 y 45 días como máximo. ¿Y por qué lo demoró vuestro ámbito? No, no, ese es de acuerdo a las normas, es decir, por ejemplo nosotros tenemos que presentar una documentación X al Instituto Federal del Deporte, entonces tienen sus días de 3 a 7 días que es de acuerdo a la administración pública, luego de ese trámite ellos como ya me lo han ofrecido en 48 horas se estarán dando una resolución, pero luego de eso hay que hacer todo un trámite ante registros públicos, que en primera instancia tú presentas y luego de entre 7 y 15 días te están dando una respuesta, si hay observaciones tienes 7 días más para levantarlas y así sucesivamente, pero este trámite va a ser un promedio de 30 a 45 días. ¿Y respecto a dónde camina, no va a haber ninguna observación? Yo pienso que no va a haber ninguna observación porque anteriormente a los que ya hemos estado integrando la directiva no nos han observado y ahora ya con el asesoramiento especial de un abogado, entonces no hay ningún inconveniente y si hubiera se tratará de ver qué observación es y se lo tratará de levantar, caso contrario yo pienso que de la forma más rápida nos van a reconocer. En un mes atletismo debe estar inscrito en los registros con personería para sacar cuenta en el banco, que es importante para poder cobrar los cheques que el IPD le da subvención y en ese mismo momento empieza otra vez la subvención directa a la federación, firmamos el convenio de sesión en uso de la instalación que vuelve a la federación de atletismo, o sea que realmente con la inscripción en los registros públicos van a cambiar muchas cosas otra vez en el atletismo para bien de la federación. Y bien por el atletismo porque se merece una directiva que esté inscrita, que esté legal y que esté trabajando por el deporte. Yo pienso que la actividad privada si ven ya una cosa más seria en la federación, yo apostaría que van a apostar más por la federación y de repente va a haber muchos más recursos para nosotros. Yo creo que va a ser muy buen tiempo y la empresa privada al ver un estadio bonito con un gimnasio a uno que el IPD va a poner en dos meses ya va a estar listo, con iluminación, yo creo que acá no vamos a ver solo un panel de canjes, sino vamos a ver varios paneles y quedan en efectivo.